Estamos en un aguinaldo Muy buenas tardes, Jodillas Dice así, con sabor a campo, compadre Música Crecí en un hogar donde la cultura Crecí en un hogar donde la cultura Se honraba a la altura que se debe honrar Al socializar como sos me atrevo a mostrar que levo el noble legado Del campesinado y a orgullo lo llevo Del campesinado y a orgullo lo llevo Música Mamá campesina a orgullo y honor Mamá campesina a orgullo y honor Papá el probador de la voz laína Contra su doctrina nunca me sublevo Cada día nuevo los versos que estampo Honrarán al campo y a orgullo lo llevo Honrarán al campo y a orgullo lo llevo Vigáselo compadre, con sabor a campo Con sabor a campo y a orgullo lo llevo Música Porque el corazón se me ahoga en llanto Diga voz levanto, mi corazón promuevo Sin pedir relevo, en tarima alguna Mi arte es mi fortuna y a orgullo lo llevo Música De mi fortuna y orgullo lo llevo Música Música Permanezco en el campesino ambiente Música Permanezco en el campesino ambiente Como descendiente Como descendiente Que ungido a los pies Sangre, hueso y piel Al cantar de nuevo Llegando al longevo Yo reafirmo hoy Que ungido a los hoy Y a orgullo lo llevo Que ungido a los hoy Aguadilla Y a orgullo lo llevo 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 Gracias por ver el video.